Entre una mezcla de desesperación e indignación, doña Imelda Pot denunció ante las cámaras de Telemar Noticias que a pesar de estar embarazada, fue despedida de una maquiladora ubicada sobre la antigua carretera Jampolol. Aseguró que su salida es injustificada, pero que no es el único caso en la textilera, ya que más personas se han quedado también sin sustento y sin seguridad social. Ya hay varias personas despedidas, los van llamando de dos en dos, así poco a poco, no en montón. Y ya hay varios, pues tienen que firmar, ahí les dicen que tienen que firmar su renuncia si quieren que les paguen, sino pues no. Y hay varias que están conformes de la manera en que se les despide porque ahí nos ponen que por, en el papel que nos dan para firmar nos ponen que porque no trabajamos bien o por X razón. A pesar de todo, solo pide un trato justo y una liquidación acorde a la ley. Aunque lo que más le preocupa es el ya no tener derechos a los servicios de salud del IMSS, donde llevaba el control de su embarazo y atendieran su parto. Pues no nos dicen cuánto nos van a pagar, únicamente nos dicen que vayamos por nuestro finiquito el 29, no nos dicen cuánto. Yo mayormente por el seguro, por lo de mi embarazo, pues por eso lo necesitaba. Ahora existe la incertidumbre de cómo le va a hacer, ¿no? Pues sí, sí, porque ahorita como no tenemos empleo, no tenemos, pues cómo le vamos a hacer. Con imágenes de Emilio Espadas, Erika Null, Telemar Noticias.